Es una diversión porque no es tan divertido, pero todo ha sido una experiencia y el concurso consiste en 20 minutos de cosechado de mora. Cada participante tiene derecho a llevarle las molas que hayan cosechado y los tres primeros lugares lo que le damos es un cartón muy humilde Así fue, durante 20 minutos unas 10 personas se sumaron al reto de conocer cómo es la producción de mora y más aún el proceso de recolección. Se trató de un concurso que se organizó durante la Feria de la Mora en la Comunidad del Jardín de Páramo con el fin de sensibilizar a la población sobre el harto trabajo que hay detrás de una bolsa de un kilo de esta fruta Primero que nada vengo representando a Jodesur como directiva por el cantón de Cotobrus y la verdad no conocía una plantación de moras y no es fácil, hay que valorar lo que le cuesta a un productor recoger moras para ir a vender, entonces esto también nos demuestra a nosotros el sacrificio que hace el productor porque yo no me lo imaginé así, es la primera vez que veo una plantación de moras y que recojo moras Vengo de la Comunidad de Sabéis del Distrito de Río Nuevo Don Eugenio, cuéntenos un poco, ¿qué le deja esta experiencia? No es tan sencillo, ¿verdad? como podríamos presumir No, para nada, es bien difícil y es bien costoso y cuando uno ve a alguien vendiendo allá en la calle de Pérez una bolsita de moras hay que tomar en cuenta lo que les cuesta también ¿Qué aprendió de hoy? Mucho, me gusta el compartir, personas que se conocen y estar en una comunidad aportando ayuda, es poco pero estamos ayudando No, no conocía para nada y la experiencia está muy bonita, veníamos con una amiga que sí conoce entonces ella nos había dicho que era un reto, ¿verdad? pero lo disfrutamos bastante aquí Cuando vea a un productor vendiendo una bolsa de moras, ¿qué va a pensar usted? Dije que trabaja Difícil, ¿verdad? ¿Se punzó? ¿Tamaño poco? Claro, un poquillo, sí, hasta las piernas Los productores de moras reconocen que el trabajo no es sencillo La mora está sembrada en terrenos muy pendientes, por lo que la precaución es importante En primer lugar, eso depende de donde esté la propiedad Porque hay algunos productores que tienen su propiedad un poco lejos Entonces para llegar a las 6 de la mañana al moral Ya tienen que estarse levantando tipo 4 y media, 5 de la mañana Eso por un lado Después, bueno, hablando ya de lo que es la recolección de mora Para información de ustedes Mucha gente piensa que como la mora es silvestre, que nace sola y todo eso Que es un producto muy barato Pero para que ustedes se den cuenta Lo más caro es la recolección Entonces, qué sé yo, si mantener un moral Cuesta un promedio de, qué sé yo, 400 colones tal vez Por kilo de mora que pueda producir una mata o una hectárea La recolección es más que eso O sea que si el producto no vale de 800 colones para arriba Estaríamos perdiendo A pesar de las técnicas y experiencia El punzarse es parte de la rutina diaria Es cierto, no es tan sencillo Es cierto que también algunos ya vamos tomando la habilidad De campearnos un poco de las pinas Pero de al todo tampoco se puede Entonces, de hecho que en seis horas de cosechar mora Bastante desopinada nos damos Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería En este sector hay unas 600 hectáreas sembradas de mora silvestre Y se producen unas 600 toneladas Esta actividad se desarrolla en comunidades como El Jardín, División, Macho Mora, Villa Mills, Alto El Jaular, Buena Vista y también La Piedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!